Acompáñenme a conocer algunas características de la scooter Gladio Vicuña. En primer lugar tenemos un motor eléctrico en la rueda trasera, que nos promete llegar a la velocidad de 42 km por hora, aunque con esfuerzo yo he podido llegar a los 45 km por hora. También incluye un cargador que promete cargar la batería en 6 a 8 horas. Tiene 3 marchas de reducción de velocidad, depende a la velocidad que quieras viajar. Primera, segunda y tercera. También incluye pedales por si te quedas sin carga de batería en un pleno viaje. En la rueda delantera tenemos un freno de disco y en la rueda trasera tenemos un freno de tambores. El peso que garantiza la scooter es de 100 kg, una persona y un equipaje. Tenemos luz alta y también tenemos luz baja. Guiñadores en todas las cuatro direcciones. Parlante de música a Bluetooth. Y obviamente una bocina. Y esto ha sido todo por el video del scooter. Así que...